Un beso de religión, un beso de religión Si pudieras escribirme en el beso de él No existiría igual que para describir Qué maravilloso y tan hermoso Tus ojos nos muestran quién eres tú Y con sabiduría, con tu lenguaje guaita Para cruzarme, Padre, tu creación Y Dios de amor, y Dios de amor Porque tus obras muestran tu amor por mí Para escuchar el futuro de un mar en el cielo Y a disfrutar de la ropa de un mar en el cielo Y a disfrutar de la belleza de unir su risa Tú me sorprendes, Dios Tú me sorprendes, Dios Y a disfrutar de la belleza de todos los países Y a disfrutar de la belleza de todos los países Y a disfrutar de la belleza de todos los países Y a disfrutar de la belleza de todos los países Y a disfrutar de la belleza de todos los países Y a disfrutar de la belleza de los países y tus obras muestran que eres tú. Y con sabiduría, con tu yedir cualidad, para tus animales, tu creación. Y Dios te amó, y Dios te amó, porque tus obras muestran tu amor por mí.